Colombia sobre el tema fiscal, sobre el tema de finanzas públicas. Y aunque todos tenemos una visión diferente de cómo debería ser un sistema fiscal en Colombia, tenemos diferentes enfoques porque venimos de diferentes disciplinas, hay unos que son más abogados y que vienen del trabajo jurídico, hay otros de estas organizaciones que trabajamos el tema desde la economía, pero nos unen tres cosas. Yo diría que son como tres preocupaciones o de pronto tres principios. El primero es el de la justicia fiscal. Todos tenemos una gran preocupación, consideramos que hay un sistema en Colombia, un sistema fiscal que tiene componentes que son bastante injustos y eso nos preocupa muchísimo. Y se ve muy claramente ahora en el tema del COVID cómo tenemos un sistema fiscal que nos deja con ciertos problemas a la hora de tratar de balancear los derechos y las oportunidades de las personas. Y tenemos otro tema que nos une, que es el tema de la transparencia. Aunque todos pensamos que debemos tener un sistema fiscal diferente, hay unos que se van más por un lado, otros se van más por el otro. Todos pensamos que sea como sea el sistema debe ser transparente. La ciudadanía debe saber cómo se recaudan impuestos, en qué se gasta y esto es algo que para todos es fundamental. Hemos incluso creado unas campañas en redes sociales que es el hashtag quiero saber que usamos todas las organizaciones cuando tenemos dudas en temas fiscales. Bueno, en qué se están gastando la plata. Usamos el hashtag quiero saber y seguimos trabajando mediante ese hashtag. Y por último, es algo también muy importante para todas las organizaciones, es que todos nos interesa estudiar. Somos organizaciones que muchas vienen de la academia, entonces estudian este tema, pero es clarísimo que nosotros no solamente queremos estudiarlo, sino que en verdad queremos cambiar las cosas. Entonces tenemos una orientación hacia la incidencia, hacia generar propuestas y de estas ganas de cambiar las cosas es que viene esta serie de webinars que le hemos llamado Corona Conversa COVID, que son estos Conversa COVID que vamos a sacar cinco, cada uno organizado por una organización de parte de la red de trabajo fiscal. Y esta es la primera. Nos hemos esmerado mucho para tener unos panelistas de altísimo nivel. Le agradecemos pues a los panelistas que nos han acompañado para el día de hoy y esperamos que el público esté muy, le agrade mucho estas presentaciones que tendremos el día de hoy y que nos sigan acompañando en los próximos webinars que tenemos todos los miércoles. Entonces me despido dándole la palabra a mi compañero Alejandro Rodríguez de De Justicia, que es el que va a hacer la moderación el día de hoy. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Estamos muy atentos a todos sus comentarios y a todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias María Fernanda por esa presentación de la red de trabajo fiscal y el trabajo que hacemos. Y buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al primer seminario de la serie Conversa COVID. En el día de hoy tenemos invitados a cuatro expertos para hablar un poco acerca del financiamiento de todas las medidas fiscales que se han implementado hasta el momento para mitigar la crisis por el coronavirus. En primer lugar quisiera presentar a Nora Lusti. Nora es profesora de economía latinoamericana en el Departamento de Economía de la Universidad de Tulane e investigadora no residente en el Center for Global Development y de Diálogo Interamericano. Actualmente también es directora del proyecto Compromiso con la Equidad, editora del diario Foro de Desigualdad Económica y vicepresidenta de la Junta de Directores de la Red Global para el Desarrollo. También es cofundadora y presidente emérita de la Latin American and Caribbean Economic Association, la CEA. Buenas tardes Nora y bienvenida. En segundo lugar se encuentra presente José Antonio Campo, economista y sociólogo de la Universidad de Notre Dame y Ph.D. en Economía de la Universidad de Hielo. Es profesor en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos SIPA de la Universidad de Colombia. Ha sido codirector del Banco de la República y presidente del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, ECOSOC. Buenas tardes José Antonio y bienvenido. También está con nosotros Eduardo Lora, investigador de la Universidad de Harvard y de la Universidad de AFIP. En el pasado ha sido director de FEDESARROYO y economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenas tardes Eduardo y bienvenido. Y finalmente nos acompaña Juliana Londoño Vélez, economista de la Universidad de Los Ángeles con maestría de la Escuela de París y doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Es profesora asistente en el Departamento de Economía de la Universidad de California, de Los Ángeles, UCLA y faculty research fellow en el National Bureau of Economic Research. Ha sido consultora para el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Buenas tardes Juliana y bienvenida. Hola Alejandra, gracias. Queremos darle las gracias a los invitados por aceptar estar acá con nosotros el día de hoy. También queremos darle la bienvenida a Alejandra Robledo de Alero Visual, que nos estará acompañando el día de hoy haciendo un seguimiento gráfico a lo que se discuta aquí para poder tener una infografía que reúna los puntos más relevantes al final del seminario. Buenas tardes Alejandra y muchas gracias por este trabajo y por acompañarnos. Listo. Pasando a lo que nos reúne el día de hoy, empezaré con una breve introducción al tema y posteriormente le daré la palabra a nuestros panelistas para que respondan a algunas preguntas que hemos preparado y que consideramos pertinentes para la cultura. La propagación acelerada del coronavirus ha puesto en vilo al mundo entero. Cuando llegaban las noticias a principios de enero desde China sobre un nuevo virus que se estaba propagando de manera acelerada y que tenía a la potencia oriental en alerta, el mundo nunca se imaginó la magnitud de la situación y los impactos sociales y económicos que esto traería, especialmente para los países del sur global como Colombia. Debido a que es un virus nuevo, con una tasa de contagio relativamente alta y para el cual no existe actualmente ningún tratamiento o vacuna exitosa, los gobiernos alrededor del mundo han acudido a medidas drásticas de distanciamiento social para contener la propagación del virus y evitar el colapso de sus sistemas de salud. Esto es lo que se conoce como aplanar la curva. Aunque las medidas implementadas tempranamente son necesarias para proteger el mayor número de vidas posibles, estas tienen impactos considerables en la economía al obligar a una buena parte de la actividad productiva a parar. Los países del sur global, que se encontraban menos preparados para proteger a los derechos de su población ante esta pandemia, enfrentan enormes retos en estos momentos para contener el virus y no provocar un colapso sin precedentes en su economía en el intento. Esto ocurre en gran medida por dos factores característicos de estos países, altos niveles de desigualdad y poca disponibilidad de recursos públicos. Me explico. Aunque el coronavirus pueda infectar a cualquier persona, esta pandemia ha tenido efectos mucho más severos en las sociedades más desiguales. Las poblaciones de menores ingresos tienen mayor dificultad para prevenir el contagio y por su situación social pueden padecer patologías previas que las ponen en mayor riesgo en caso de ser infectadas, como lo son, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles que se han mostrado ya como comorbididades. Por otro lado, las medidas de aislamiento impactan a esta población en forma más grave pues no tienen ingresos significativos. En su gran mayoría viven de la economía informal y no cuentan con ahorros que les permitan sobrellevar las cuarentenas. Ahora bien, frente a la capacidad de movilizar recursos de los gobiernos, la presión fiscal, un indicador que devela la cantidad de recursos disponibles con los que cuentan los estados, muestra las dificultades que tienen los países del sur global para financiar políticas amplias que puedan mitigar los choques inocitativos de la pandemia. Mientras que la región de América Latina y el Caribe tiene ingresos tributarios promedio como proporción del PIB del 23,1%, los países de la OCDE cuentan en promedio con ingresos tributarios del 34,3% del PIB. Por todo lo anterior, países como Colombia deben empezar a plantearse el tipo de políticas que son necesarias para lograr garantizar un mínimo de protección social y proteger la economía de una recesión. Pero más importante aún, se debe empezar a debatir de fondo cómo financiar estas políticas y los impactos diferenciados que tienen estas formas de financiamiento. Creemos que este debate debería centrarse en un nuevo pacto fiscal que permita obtener los recursos acordes a las necesidades actuales y que esté basado en principios de derechos humanos y justicia tributaria. De lo contrario, los gobiernos no podrán escapar del dilema que ha logrado explicar muy bien el profesor Leopoldo Ferguson entre vidas perdidas por el coronavirus o vidas maltrechas por el hambre y la pobreza. Teniendo en cuenta lo anterior, me gustaría empezar con una pregunta para la profesora Lusti. Usted lleva años trabajando en temas de desigualdad y pobreza en América Latina. Nos gustaría conocer cuáles cree usted que son los principales retos en materia económica y social de los países de América Latina frente a la crisis y cuáles cree que son el tipo de políticas que son perentorias en esta coyuntura para mitigar estos impactos. Debo desenmudecerme primero. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la red por la invitación. Alejandro, Alejandra, es un placer estar aquí con ustedes y con buenos amigos y colegas como Eduardo, José Antonio y Juliana, que hacía tiempo que no veía. Un placer verte. Bueno, mira, yo preparé unas notitas acostumbradas ya ahora a dar mis clases por Zoom. Si no tiene inconveniente, quería también compartir un PowerPoint, donde tengo una organización de cómo creo que hay que pensar estos temas y me parece que por lo que van a hablar José Antonio, Eduardo y Juliana, de hecho va a redondear mi introducción bien a lo que viene. Voy a compartir entonces. Acá me dicen que yo puedo compartir, entonces voy a intentar a ver si es cierto. Aquí está. Voy a ponerlo en... ¿Ok? ¿Se ve? Bueno, entonces, ¿cómo pienso yo cuáles son los ingredientes de una recuesta pobre pro equidad frente a una crisis, cualquier crisis? Yo creo que hay una dimensión muy importante que ocurre en el ámbito macroeconómico con la política fiscal y monetaria, la convencional y no convencional, y en esta en particular, en esta crisis en particular, tienen que cumplir un papel probablemente que no han cumplido nunca antes si José Antonio y Eduardo se van a referir, porque lo primero que se tiene que hacer es minimizar el impacto sobre la actividad económica. Siempre digo yo, proteger a los pobres, y lo estoy mandando como mensaje mucho a México, porque como saben, en México están teniendo una política muy cauta en términos fiscales, comparado con el resto de la región, proteger a los pobres, primero los pobres, significa primero que nada que el desplome en la actividad económica que se nos puede venir encima a raíz de la pandemia se minimice. Entonces, ahí es muy importante el conjunto de políticas que se haga para ello. ¿Cuánto se pueda proteger el empleo también dentro de los esquemas vigentes, dado que eso también va a ser mucho más fácil la recuperación posterior, no desarmar las redes de empleo vigentes? ¿Y cuánto proteger o incentivar sectores estratégicos que necesitamos que sigan funcionando, a pesar de todo lo que significa el confinamiento y la disrupción que hay en las cadenas productivas? Entonces, eso es a nivel macro, y a nivel de protección social, yo creo que se tiene que pensar en dos áreas. Una es la compensación de perdedores, que no necesariamente son pobres, y no necesariamente se vuelven pobres. Hay perdedores que no se vuelven pobres, pero que igual tenemos que compensar para que puedan seguir funcionando en términos de ingresos no tan distintos a los que solían tener, y la protección máxima de pobres y vulnerables. Creo que va a ser interesante, tengo mucha curiosidad por escucharlos a los otros participantes, porque yo creo que el tema que enfrentamos es que son muchas cosas que queremos hacer y los recursos son escasos. Entonces, no sé si eventualmente nos vamos a tener que ver forzados a elegir entre compensar a todos los perdedores versus protección máxima de pobres y vulnerables. Esto puede tener una, digamos, requerir una reflexión adicional y ojalá que la podamos ver. Bueno, en términos de compensar a los perdedores, les quería contar que estamos empezando a hacer en el Instituto una serie de análisis con datos, simulando lo que puede pasar dada ahora la política de confinamiento, después sería también cuáles sectores son los que pueden verse afectados por la crisis, porque como digo yo siempre, aún si la pandemia no hubiera llegado a América Latina, la crisis económica hubiera sido fuertísima simplemente por lo que pasa en los países avanzados y en la China. Entonces, pero ahora pensemos, bueno, compensar a los perdedores por sobre todo las políticas de confinamiento. Y les quiero mostrar algunos datos que ilustran, y de hecho casualmente en uno de los países es Colombia, de los que tengo información, tengo Argentina y Colombia, entonces creo que puede ser entretenido para el público. Acá estoy comparando los ingresos en riesgo ex ante para zonas urbanas, porque en Argentina solamente hay datos urbanos, y Colombia, y lo que ven ahí, que se ven como cuadros abstractos muy bonitos, en realidad son bandas que tienen ordenadas a los individuos ordenados en el eje horizontal del más pobre al más rico en centiles, y lo que tenemos es el 100% de ingreso de cada uno de estos centiles, cuánto está compuesto por transferencias monetarias, que son transferencias no contributivas, que son la franja naranjada, la amarilla es el autoconsumo, la gris son las pensiones contributivas, el azul claro son el empleo público, el verde es lo que no está en riesgo, y el de los sectores, digamos, hemos hecho supuestos, ahí no voy a poder entrar en detalle, y el azul oscuro son los sectores en riesgo. Entonces, bueno, una cosa que vemos es que la distribución del riesgo no necesariamente es uniforme a lo largo, por ejemplo, nosotros en Colombia vemos una U, ¿no? Es como que hay, en la mitad de la distribución hay más gente que tiene parte de su ingreso en proporción mayor en riesgo, en la Argentina hay colchones importantes que están dando las transferencias monetarias, las pensiones contributivas y el empleo público que llega muy abajo en la distribución, no tanto en el caso de Colombia, como lo hemos dicho. Y después para Colombia tenemos, esto es Colombia Urbana, déjame ver si, esto es Colombia total y Colombia Urbana, una cosa interesante, no tenemos rural, pero creo que el sector rural, lo que estamos viendo aquí es que en el sector rural, como ya sabemos, en la producción de lo que se llama autoconsumo, nosotros lo llamamos, puede ser un colchoncito, ¿no? Para los sectores muy pobres porque producen parte de lo que consumen. Entonces con esto, nosotros lo que hemos hecho es analizar cuál puede ser el impacto de las diferentes, este, bastienos supuestos de, supongamos que la gente que está con ingresos vulnerables, que son los azules oscuros, pierde, no sé, tenemos este, una gama, ¿no? El 10% pierde ingresos, el 20% pierde ingresos, el 50% hasta el, digamos, el 100% pierde ingresos y después cuánto pierde de sus ingresos, ¿no? Pierde 10, pierde 20, entonces tenemos una combinación y este, después ahí se puede jugar para ver cuál podría ser el supuesto más realista. Acá le voy a presentar algo interesante que son curvas de incidencia de crecimiento, que se acuerdan que miden la, el cambio en el ingreso de las personas antes y después de un evento, digamos, en general es crecimiento, pero puede ser un evento, en este caso, el impacto de los sectores que se achican a raíz del confinamiento, y entonces, nosotros, este es el caso en donde suponemos que de la gente que tiene en riesgo ingreso, el azul oscuro, y el azul oscuro también en la Argentina, 50% pierde ingreso y pierde el 50% del ingreso. Y tenemos dos curvas acá, una es anónima y otra no anónima, y quiero enfatizar esto porque es un mensaje importante para cómo analizar el fenómeno. la no anónima que es la que es más radiografía, digamos, que parece como una especie de electrocardiograma, mide, compara el ingreso del más pobre exante con el ingreso del más pobre ex post. No necesariamente son las mismas personas. Entonces, cuando estamos comparando desigualdad, pobreza y las curvas estas anónimas, no sabemos si el que estaba más abajo era el mismo antes, el que sigue era el mismo antes, no le importa. Simplemente se re-ranquean a los hogares. La roja, en cambio, mide la relación no anónima, quiere decir que fijamos al individuo inicialmente antes del shock y dónde queda después del shock. Entonces, claro, vemos cosas interesantes que las transferencias monetarias en Argentina y en Colombia son un cierto colchón ya, lo cual no quiere decir que no nos tengamos que preocupar mucho por este sector porque pérdidas en el sector más bajo, los que viven en pobreza, obviamente significan destitución, ¿no? Es indigencia. Entonces, no quiere decir que no nos tengamos que preocupar, pero sí nos gustaría mostrar el hecho de que pierden a lo largo de la distribución y en el caso de Colombia, de hecho, hay una U, otra vez, ya lo percibíamos por lo que veíamos antes, que la parte media de la distribución relativamente puede perder más. Entonces, vamos a, esto va a ser un paper pronto y va a tener también a Brasil y México, entonces se van a poder comparar todos, por ahora, no, no, nada más estamos mostrando esto para pensar en que compensar a los perdedores va a significar no solamente compensar a los pobres, sino también a gente que está en otras partes de la distribución y eso en cierto momento nos puede poner un dilema. Entonces, ¿cómo se compensan los perdedores? Bueno, en los países avanzados se compensa con el estabilizador automático que es el seguro de desempleo, pero como sabemos en nuestros países no funciona porque mucha de la gente incluso que está en la mitad de la distribución está en el sector informal, no está en el sector formal y los seguros de desempleo de nuestros países son muy pequeños. Entonces, está la idea de universalizar las transferencias cuando universalizar es una, no es que se vuelve que todo el mundo recibe, pero incrementar el grado, el número de beneficiarios en los países y ahí sabemos creo que Colombia ha estado implementando mecanismos, pero ¿cómo se les llega a la gente que no estaba registrada antes? Ese se ha vuelto el gran desafío y yo creo que como una gran lección a futuro es todo el mundo tiene que estar registrado, sea o no beneficiario, en cierto momento tiene que estar registrado, contribuya o no contribuya tiene que estar en un registro, ¿no? Entonces, este es para mí es uno de los mensajes claros que tenemos todos ahora de esta crisis. Y luego también a poco se ha analizado la posibilidad de tener programas de empleo temporal en los sectores que necesitan tener más gente, porque hay sectores donde no necesitan tener más gente que puede ser el sector hospitalario, que puede ser el sector de, digamos, de cómo seguir lo de tracing y confinamiento, etcétera. Entonces, hay algunas sugerencias de, podría poner uno en marcha ciertos programas de empleo temporal aún bajo las políticas de confinamiento. Bueno, eso es uno. El otro tema era entonces proteger al máximo a pobres y vulnerables. Y aquí tenemos que tener un enfoque algo distinto. Esto es un paper que escribimos con Mariano Tomás y de la Universidad de San Andrés, ese ya está disponible en español y en inglés. Es de la serie del PNUD que ha estado sacando donde está el de José Antonio que sé cómo vas a presentar al rato y el nuestro acaba de salir. Bueno, ¿cuáles son los mensajes principales? Porque a lo mejor no tengo tiempo de entrar en materia así en detalle. Bueno, estamos viendo que en términos relativos los pobres y vulnerables son a los que les está afectando más la parte de salud. Cada vez más se está viendo eso en los países. Se había visto eso en Estados Unidos ya, ahora estamos viendo en América Latina. Y en términos de condiciones de vida, si bien en términos relativos a lo mejor no son los que más pierden, están en menos capacidad de poder perder por ya estar por debajo de la línea de pobreza muchos de ellos. Ahora, el tema es que aquí nos interesa no solamente la pobreza monetaria, sino atacar las carencias o proteger de incrementos en las carencias en múltiples dimensiones. Y mitigar estos impactos es esencial. Nosotros argumentamos por tres principios. El ético que está siempre ahí, de los que creemos primero los pobres. Los efectos irreversibles sobre el capital humano, que es un tema que yo había trabajado mucho en crisis anteriores. y ahora hay uno nuevo que son sobre todo las estandaridades negativas que si se olvida uno de algún sector porque no lo tiene en el radar, porque la exclusión y la marginación tienen impactos psicológicos sobre la política pública como hemos visto en muchos lados, es un boomerang. Vuelve porque se vuelve un foco infeccioso. Entonces, para eso se van a requerir recursos, la prioridad, pero también muchas acciones que consideramos que deben hacerse a través de intervenciones que son no solo monetarias. Para el sector de perdedores medios, las monetarias bastan. Para el sector de pobres y vulnerables, no, porque tienes dimensiones como sobre todo la intensificación de la violencia doméstica, tienes el tema de que si los niños no van a la escuela y tienen que utilizar medios electrónicos, si es que existen, van a necesitar sistemas de mentoría y coaching y seguimiento, si es que realmente queremos que su capital humano no se deteriore y no se deteriore de manera rotunda, que es lo que a mí me preocupa mucho en esta situación actual. Y si bien los gobiernos van a tener un papel central, se tiene que trabajar mucho con las redes locales. O sea, el capital social que existe en los sectores que se asocian a los pobres y vulnerables tiene que ser utilizado al máximo. Y una de las cosas que nosotros recomendamos muy firmemente es la necesidad de tener una, y no sé si Colombia lo está haciendo, de tener una entidad que integre las acciones de los diferentes ministerios. Si se siguen a los ministerios en línea y todo pasa en silos, se van a olvidar cosas importantes en esta estrategia de respuesta a los sectores pobres y vulnerables. Hemos visto situaciones ridículas, ¿no? Como por ejemplo de que se manda a la gente de tercera edad a tener que cobrar presencialmente su jubilación, eso ha pasado en varios países, ese tipo de cosas no pasaría si hubiera una tensión transversal. Hay de repente situaciones en donde se pierde el acceso a agua por dos semanas en la Villa 31 en Buenos Aires, no sé cuántos ustedes han seguido por una disputa entre el gobierno y la compañía que está dando servicio, esas cosas no pasarían si hubiera una tensión transversal. En México ahora está en peligro de que se cierren la casa, las casas de la mujer indígena, que son los únicos lugares donde las mujeres indígenas pobres tienen a donde pueden ir si enfrentan violencia intrafamiliar en cuestiones de salud, porque hay digamos una concepción de cortar gasto a rajatabla y nadie está vigilando estas cosas. Entonces, el elemento de tomar en cuenta y proteger cierto tipo de intervenciones y tomar en cuenta también de que esas intervenciones deben hacerse de antemano, como por ejemplo no dejar a la gente de tercera edad que tenga que ir a hacer colas para cobrar, todo eso se vuelve parte de una estrategia integradora y se necesita entonces un ente que cumpla ese papel. el olvidarse los olvidar de los excluidos, quería mencionar todos ustedes probablemente han seguido el caso de Singapur donde se les olvidaron los migrantes y ahora tienen una tasa de infección entre los migrantes de 10% y en el resto de la población de 0.03%. Ahora, los migrantes trabajan en el sector, en el otro sector, entonces digamos son una fuente contagio, es muy interesante que un país que haya sido tan perfecto hasta cierto momento en cómo había tratado el tema de frenar la propagación del virus tuvo un blind spot, un punto ciego. Entonces, ese es el énfasis que nosotros estamos haciendo aquí. Bueno, yo acá contaba por ejemplo ¿por qué? Un minuto. Sí, un tema muy importante que quería enfatizar también es la protección del capital humano de la población pobre y no sé si alguien después va a estar ahondando en esto. La crisis de los 80 nos enseñó muy claramente cómo hay inmediatos deterioros en cosas que son irreversibles que son nutrición y educación y América Latina en los 80 enfrentó una degradación de su avance en la educación porque en esa década los años de escolaridad crecieron en la mitad de lo que había venido creciendo. Eso llevó a que tuviéramos más desigualdad en la década posterior porque entonces había mayor gente una mayor proporción de gente con poca calificación y menor proporción de gente con alta calificación y esto sabemos que fue uno de los factores que explica por qué la desigualdad creció en el futuro. Entonces termino diciendo que a mí lo que me preocupa mucho hoy es la gran desigualdad que estamos teniendo en términos de acceso a la educación de los sectores que pueden seguir la educación vía remota y con digamos mentores de alta calificación frente al grupo que no que probablemente mucho termine en deserciones escolar o bien con situación todavía de calidad educativa peor a la que tenía y eso significa que en el futuro vamos a tener un resurgimiento de la desigualdad por esta desigualdad nueva en lo que se va a desarrollar en el ámbito del capital humano. Termino aquí. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención profesora Lustig destaco de su intervención algunos puntos que me parecieron muy interesantes por ejemplo el tema de el tema de en la clase media y cómo está según sus estimaciones por ejemplo en el caso colombiano puede estar un poco más impactada en cuanto al cambio de sus ingresos diferente a lo que se podría pensar y cómo las transferencias sí son un colchón para esto pero también la necesidad de ampliar la cobertura de estas transferencias justamente para compensar a los perdedores también me quedo con esta última reflexión se hace sobre los motores o la chispa que empezó esta dinámica de desigualdad en los 80 si fue esta desigualdad en el acceso educativo esta desigualdad en cuanto a las competencias y acumulación de capital humano y me parece que efectivamente esta es una etapa en la que se podría repetir esto debido a la brecha tecnológica y a otros factores que están impidiendo que una parte de la población siga acumulando el capital humano y otras y eso puede ser un nuevo contribuyente a la desigualdad en la región ahora bien después de tener más claro el panorama para los países de América Latina en cuanto a sus retos y las políticas necesarias para afrontarlas como lo presentó de forma muy clara la doctora Lustig me gustaría pasar a analizar las fuentes de financiamiento que tienen disponibles estos países como se mencionó previamente los países latinoamericanos entre ellos Colombia tienen un espacio fiscal muy reducido para implementar paquetes verdaderamente robustos que puedan hacer frente de manera efectiva a la pandemia no es de extrañar que según estimaciones de unos investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo los países de América Latina y el Caribe hayan anunciado hasta el momento una destinación de recursos promedio para atacar la pandemia del 4,1% del PIB en tanto de los países desarrollados han movilizado en promedio 16,3% del PIB es decir una diferencia superior a los 12 puntos porcentuales que es bastante considerable frente a este tema hay un elemento crucial del cual se ha hablado muy poco y son las fuentes de financiamiento internacional a las que tienen acceso los mercados emergentes como el caso de Colombia para esto me gustaría darle la palabra al profesor José Antonio Campos en relación con su último documento publicado por el PNUD nos podría comentar un poco sobre su evaluación de la cooperación internacional en materia de financiamiento hacia los países de ingreso medido en esta crisis existen suficientes fuentes de apoyo para los países del sur global y podría presentarnos brevemente cómo es el caso de Colombia muchas gracias Alejandro y María Fernanda por la invitación encantado de estar en este panel con todos estos amigos aquí presentes y pues una con grandes contribuciones a este debate yo antes de responder su pregunta Alejandro quería tal vez que complementar las anotaciones de Nora para el caso colombiano un curso como el punto de vista que yo he mantenido en los debates colombianos primero en realidad para mí lo más importante es el apoyo a los ingresos familiares de las familias pobres y vulnerables que en el caso colombiano llegan a ser más o menos el 70% de las familias y para eso lo que se requiere es un ingreso básico garantizado para ese grupo durante los momentos críticos que son los momentos de confinamiento en los estudios que se han hecho para Colombia digamos cuando hay una cuarentena total se encuentra que digamos tres de cinco trabajadores quedan aislados pues del trabajo y de los cuales solamente uno de los tres tiene posibilidad de hacer su trabajo en forma digital y más aún el más pobre de los pobres dentro de ese grupo es un grupo de informales trabajadores informales generalizados dado que en Colombia pues un poco más cerca del 60% del empleo es informal y por lo tanto digamos la protección del ingreso es más importante y como lo dijo Nora en Colombia existen los mecanismos de diferentes incluso familias en acción y otros que dan apoyo a los más pobres además hay un grupo de trabajadores pobres que no está aislado que son los trabajadores rurales eso es donde digamos de alguna manera unos unos trabajadores que no requieren estrictamente hablar de mucho apoyo en cambio hay un grupo vulnerable no pobre urbano que si está profundamente afectado porque son trabajadores independientes y muchos de ellos informales el segundo es el programa de empleo Eduardo seguramente se refiere a eso porque ha sido uno de los voceros de ese tema de hecho me convirtió a mí a ese bloque partidario de subsidio al empleo el subsidio al empleo me parece que es doblemente importante porque no es solamente apoyar el empleo sino también la sobrevivencia de pequeñas empresas o empresas en general que de otra manera desaparecerían que son esenciales para que haya una reactivación importante y yo creo que lo que hizo el gobierno pues es un paso adelante Colombia está iniciando ese programa de subsidio al empleo yo lo hubiera diseñado un poco diferente pero fue una característica adicional y es que quien tenga acceso a ese programa por estar empleado pues no tiene derecho al subsidio de ingresos porque ya está protegido digamos de la otra manera es así lo está diseñando por ejemplo Bogotá que es donde existe un ingreso complementario importante tal vez resaltar el último punto que mencionó Nora y es el tema el tema digital del acceso a los servicios digitales que va a ser uno de los grandes retos hacia el futuro como ella lo ha señalado digamos en ese sistema digamos en el cual la educación es digital hay una discriminación de las peores contra los hogares pobres que no tienen ni computador ni acceso a internet más aún esto es incluso por lo que uno le cuenta en estudiantes universitarios el problema de estudiantes universitarios de hogares de bajos ingresos que han quedado en absoluta desventaja durante este periodo en el caso ese es un tema digamos hacia adelante que muestra la necesidad realmente de universalizar el acceso a los servicios digitales y a los instrumentos digitales para que no haya digamos esta discriminación dicho esto digamos ahora si le comienzo a contestar la pregunta de Alejandro el artículo anterior al de Nora nomás y sobre fue un artículo que yo también me publicó pues la serie esta del PNUD sobre digamos la cooperación financiera internacional hacia los países latinoamericanos y yo comienzo haciendo digamos la observación principal de ese artículo y de otras cosas que publiqué digamos ya en medios de comunicación y es el hecho de que hay un contraste enorme entre esta crisis y la crisis del 2008-2009 en el año 2008-2009 la cooperación internacional fue masiva y se reflejó en múltiples formas de acción en la reforma en la reforma más importante de derechos de líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional en la emisión mayor de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional la capitalización masiva de los bancos multilaterales de desarrollo el comienzo de la cooperación tributaria internacional en la cual hemos estado trabajando muchos posteriormente en fin había una gran cantidad de colaboración la reunión de Londres de abril del 2009 es un ejemplo de como el grupo de los 20 lanzó una una cooperación en gran escala en esta dan nada de llorar las declaraciones del grupo de los 20 son puras palabras y pocas acciones y en contraste con eso los países desarrollados y notablemente Estados Unidos tienen unos programas mucho más agresivos para el manejo de sus problemas internos o sea el Fondo Monetario en sus informes de abril hizo claro por ejemplo que en el caso de Estados Unidos no solamente el paquete fiscal es mucho más grande que el de 2008 y 2009 sino también las acciones de la Reserva Federal para digamos para sanear el sistema financiero entonces la digamos la hay un contraste enorme bueno pero por otra parte la cooperación financiera internacional ahora me refiero lentamente ese da casi ganas de llorar por lo pequeña que es hasta ahora entonces ese es un contraste enorme Estados Unidos en particular pero también Europa fueron unos grandes cooperantes internacionalmente en el 2008 2009 y hoy en día son mucho más orientados a sus problemas internos y a una escasísima cooperación internacional ahora sobre ese tema digamos de cuál es la cooperación financiera internacional uno podría decir lo siguiente en el caso del fondo monetario Estados Unidos con el sorprendente apoyo de la India inventó la emisión de derechos especiales de giro del fondo monetario que habíamos propuesto muchos como un mecanismo que era importante para América Latina yo he calculado que eso le daría reservas de algo así como 37 mil millones de dólares que sería un aumento de reservas más o menos del 5% pero sería equivalente más o menos al 40% de los recursos netos de capital que recibió la región del año pasado o sea que no estamos hablando de pequeña cosa esa fue vetada sigue en la agenda yo creo que puede volver y es posible que Estados Unidos eventualmente cambie en su punto de vista sobre la materia en materia de diseño de líneas de crédito también lo que ha hecho el fondo monetario es relativamente pequeño lo más importante fue el rediseño de sus líneas de emergencia ya un grupo importante creo que unos 7 o 8 países latinoamericanos han hecho uso de esas líneas de emergencia pero esas líneas de emergencia tienen apenas el equivalente a la cuota del país en el fondo monetario entonces en total mi cálculo es que eso le da a América Latina 3.300 millones de dólares o sea una suma bastante reducida hay por supuesto la posibilidad de usar las otras líneas de crédito del fondo monetario pero hasta ahora los únicos países que han expresado intenciones en utilizarlas son Perú y Chile en el caso de la línea de crédito flexible que ya tienen México y Colombia esa es una línea de crédito buena que sirve como una especie de reservas internacionales adicionales con los cuales cuentan los países pero no hay ningún otro país que haya expresado intención de usar las otras líneas posiblemente por el elemento de condicionalidad que tienen esas líneas de crédito entonces nuevamente por ese lado lo que resalta es el uso de la línea de crédito flexible por parte de los países latinoamericanos que tienen acceso a ella hay otra línea de crédito que fue diseñada de corto plazo pero a mi juicio esa línea de crédito no va a ser usada porque no es de alta calidad los segundos son los apoyos de los bancos multilaterales de desarrollo y en esa materia digamos el análisis que yo hago muestra que el Banco Mundial en realidad tiene un nivel bastante bajo y constante durante 30 años digamos de créditos a América Latina y solamente los eleva durante las crisis o sea es un instrumento anticíclico y en el caso de América Latina fue muy importante sobre todo en el 2008 2009 y 2010 con una gran cantidad de préstamos adicionales el Banco Mundial que fue además capitalizado hace dos años ha anunciado un gran programa de 160 mil millones de dólares que es muy positivo pero curiosamente a América Latina hasta ahora le está dando menos por mes de lo que le dio en el 2009 entonces tampoco por ahí ya mucho y los dos bancos más importantes para América Latina son el PIN y la CAF pero ambos están restringidos por el capital entonces tendrían que ser capitalizados para poder ampliar significativamente esos créditos como de hecho lo fueron en el 2009 en ambos casos mucho más en la CAF que en el PIN pero en todo caso ambos digamos jugaron un papel muy importante pero ahora están restringidos en términos de recursos entonces curiosamente el único banco que está aumentando significativamente de esos créditos es el Banco Centroamericano de Integración Económica porque fue capitalizado en diciembre entonces ese tiene una capacidad para aumentar sus créditos que son muy importantes porque ellos son los segundos del PIN en el área centroamericana entonces nuevamente en materia de bancos multilaterales es bastante limitado lo que se está haciendo hasta ahora y lo más importante es la capitalización del PIN y de la CAF sobre la cual nadie ha hablado hasta ahora o sea no veo ningún gobierno digamos que esté promoviendo esas capitalizaciones el día además están en una transición en su presidencia que hace un poco más complejo además en la situación eso nos deja curiosamente también con la tercera fuente de financiamiento internacional que es el mercado privado y ahí curiosamente están las mejores noticias para un grupo de países no para todos ayer me publicó Brook hizo un pequeño comentario sobre la materia para decir una cosa que me parece que es interesante y es que desde mediados de abril se ha abierto el mercado de bonos en monedas duras en dólares y en euros para países emergentes con acceso al mercado y ya hasta el momento hay siete países latinoamericanos que han tenido acceso a ese mercado de hecho México hizo la emisión más grande de su historia el 22 de abril Chile hizo una emisión muy buena pero aparte de eso Perú digamos también ha tenido Paraguay Guatemala Panamá y en el caso de Colombia no ha ido el gobierno colombiano pero se han ido Ecopetrol y la empresa de energía de Bogotá que han tenido también recursos en ese mercado y curiosamente ese mercado desde mi cálculo de los créditos aprobados desde mediados de abril da 17 mil millones de dólares o sea bastante más de lo que están recibiendo América Latina por la vía multilateral entonces en conclusión creo que estamos en un momento de una inmensa debilidad de la cooperación internacional y que ahí está una de las grandes debilidades en el manejo de esta crisis yo creo que con esto concluyo Alejandro Muchísimas gracias por su excelente intervención yo creo que me gustaría destacar de su intervención principalmente la ausencia de promoción política para la capitalización de los bancos más importantes y de las fuentes de acceso a financiamiento internacional más importantes para América Latina que son el BID y la CAF y creo que eso es un punto importante de su intervención esa ausencia de la de digamos una promoción para que se lleve a cabo esta capitalización sin embargo como un resumen me parece también importante destacar justamente que la respuesta a esta crisis ha sido mucho menor que la del 2009 y ahí se levantan muchas preguntas de por qué puede estar sucediendo esto ahora bien siguiendo adelante y como se ha discutido esta pandemia tiene un impacto significativo en la economía de las poblaciones más vulnerables todos los análisis han enfatizado que sin la intervención del Estado con medidas compensatorias la pandemia y las políticas y la política para enfrentarla incrementarán la pobreza y la desigualdad en el país ya vimos como la profesora Nora Lustig nos mostró que las medidas compensatorias del Estado pueden estar ayudando a que esa pérdida de ingresos no sea tan grande para las poblaciones más vulnerables para Colombia según cálculos del grupo de investigación de macroeconomía de la facultad de economía de los Andes en un escenario de aislamiento el producto interno bruto del país caerá 1,25% y la pobreza se incrementará por lo menos en 15% de puntos porcentuales eso son 7,3 millones de personas más que en el 2019 por su parte el desarrollo pronóstico una calidad mínima del 2,7% del PIB y máxima del 7,9% este choque económico en un mundo ideal sería compensado perfectamente por el Estado de la siguiente manera el gobierno compensa a quienes enfrentan pérdidas por esta calamidad tal y como lo expulso la doctora Nora Lustig y al terminar la crisis se repartiría entre todos los colombianos el costo fiscal desayuno con un énfasis progresivo es decir contribuyen más los que mejor estén al finalizar la crisis esto sin embargo plantea un enfoque del manejo económico de la presente crisis con criterios de justicia distributiva y de progresividad tributaria pero nuestro sistema tributario actual no es progresivo tal y como lo mostramos en la demanda que radicamos justamente hoy ante la corte constitucional junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas los niveles de desigualdad en Colombia no se ven alterados después del cobro de impuestos algo que si se logra observar en mayor o menor medida en países muy similares de la región y en los países desarrollados se requiere entonces una reforma tributaria estructural que además de elevar el recaudo en Colombia y aumentar la disponibilidad de recursos evite que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza con esto me gustaría pasar a mi siguiente pregunta profesor Eduardo Lora usted ha escrito últimamente sobre la necesidad de adelantar una reforma tributaria estructural que involucre un compromiso de las élites y que permita asegurar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo para poder llevar a cabo políticas tan importantes como la que mencionó previamente el doctor José Antonio Ocampo sobre los programas de empleo y de financiamiento a las nóminas de las pequeñas y medianas empresas entonces mi pregunta es ¿cuáles son los elementos centrales de esta reforma tributaria para que sea realmente estructural y cuáles son las principales restricciones de economía política actuales que usted ve para llevar a cabo esta reforma? Bueno muchas gracias gracias por la invitación Alejandro y a María Fernanda y a la red y si un placer estar aquí con panelistas que son a su vez amigos y a quienes les tengo tanto aprecio si el tema de la reforma tributaria estructural yo creo que es un tema muy central y que va a adquirir cada vez más vigencia eso no de eso no hay ninguna duda y es bueno entender digamos porque es necesaria ahora una reforma tributaria y eso tiene que ver con con crear ahora las posibilidades de que la economía se recupere a medida que vayamos saliendo de la pandemia y eso tiene para eso hay que cumplir varias condiciones una de las condiciones y que era la más urgente al principio y sigue siendo porque no está de todas maneras cabalmente cumplida era que no se destruyeran empresas y empleos que eran necesarios y que son necesarios para la recuperación y de ahí pues salió mi énfasis en que era muy importante subsidiar las nóminas de las empresas porque la destrucción del tejido empresarial pues nos va a hacer más difícil la recuperación y desgraciadamente las medidas aunque se tomaron se tomaron muy tarde y como sabemos ya hay una tremenda destrucción de empleos posiblemente el orden de 4 o 5 millones de empleos fueron destruidos esto lo sabremos en un par de días cuando salgan los datos de la última encuesta de hogares entonces se necesitaba eso se necesita además para la recuperación se puede dar otras condiciones pero digamos mantener la estabilidad financiera algo de lo que no se habla mucho pero que es muy importante yo creo que a eso si le ha puesto énfasis del gobierno y le puso énfasis desde un principio que digamos no se sacrificara la estabilidad financiera que es muy fácil caer en esa en esa tentación en estas condiciones y luego está la condición de la que vamos a hablar y la pregunta que me está haciendo Alejandro que es mantener la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo no es que sea necesario cerrar el déficit fiscal ni mucho menos obviamente hay que utilizar los recursos de crédito que existan y en esto pues San José Antonio nos ha ilustrado de cuáles son y yo creo que en eso también el gobierno colombiano pues se ha movido se podría haber movido más todavía no ha terminado de utilizar muchos recursos pero pero está claro que lo está haciendo pero pero para la recuperación para la recuperación necesitamos que esas ese endeudamiento no genere una incertidumbre acerca de la sostenibilidad fiscal por eso es tan débil el argumento del presidente Duque cuando dice bueno cuando cuando haya pasado esto ya todos juntos como colombianos veremos cómo lo pagamos eso en realidad no tiene ninguna viabilidad porque porque es necesario que que la incertidumbre que se genera por el hecho de que no se sepa de dónde van a salir esos recursos pues detenga la recuperación o no la haga viable y genere sobre todo mucha incertidumbre en el sector privado ahora es cierto que tratar de hacer una reforma tributaria en este momento es difícil porque pues porque la atención del gobierno está puesta en otra parte el capital político que tiene lo tiene que dedicar a tratar de resolver los problemas más inmediatos eso eso uno lo entiende y además porque pues muchos de los que serían posiblemente los que tendrían que echarse la mano al bolsillo frente a una reforma tributaria ellos posiblemente pues van a tratar de obstaculizarla como lo han hecho siempre entonces cómo se resuelve esto bueno yo creo que esto se resuelve básicamente tratando de hacer una reforma tributaria junto con otras reformas estructurales yo creo que esto es muy importante porque esto fue lo que dejó clara la experiencia precisamente de las crisis de los ochentas y las reformas que se hicieron a principios de los noventas hubo mucho trabajo académico sobre esto yo participé en algunos de los trabajos que mostraban que las crisis las crisis aceleran las reformas por un lado porque las crisis digamos crean un ambiente favorable al cambio porque debilitan además a los posibles perdedores y las crisis las hacen más factibles las reformas precisamente cuando las crisis se empaquetan y ese es un término que se usó mucho en los noventas para analizar la cantidad de reformas que se hicieron en ese momento y básicamente el argumento que hay para que eso sea así para que sea más fácil hacer reformas en conjunto pues es básicamente porque uno puede compensar a los perdedores de una reforma con los beneficios de otra reforma entonces si se hace una mezcla de reformas que incluye a un grupo más amplio de actores y de posibles beneficiarios y perdedores pues es más fácil hacer las reformas y en Colombia digamos todos sabemos que se requieren por lo menos dos o tres reformas estructurales que están muy relacionadas que son aparte de la reforma tributaria la reforma laboral y la reforma pensional uno podría agregarle a esto en general la reforma a la seguridad social o a la protección social entonces uno tiene un conjunto de reformas donde hay beneficiarios y perdedores pero donde además el hecho de hacerlas conjuntamente facilita que sean viables desde el punto de vista técnico es decir es muy difícil pensar en una reforma pensional si no hay recursos fiscales digamos para financiar lo indéficit que se puede generar y lo mismo puede decirse obviamente de una reforma a la protección social entonces el hecho de hacerlas juntas tiene una serie de beneficios y como digamos con esa experiencia de los noventas es por lo que realmente uno puede pensar que es factible más factible reunir todo el apoyo capital político que se necesita y el apoyo a la reforma para que tengan efecto en este lugar ahora obviamente eso requiere liderazgo y requiere estrategia yo no descarto y yo creo que el ministro de Hacienda Carrasquilla está pensando en un conjunto de reformas yo no sé si orientada de la misma manera como yo voy a proponerlo en un momento pero pero yo sí creo que él tiene en mente la reforma tributaria y eso lo ha lo ha mencionado varias veces es posible incluso que él haya ya hablado con el presidente porque ha vuelto a mencionar esas cosas a pesar del rechazo automático que le generó la idea de una reforma tributaria al presidente en el principio y yo creo que a medida que avancemos la necesidad de la reforma va a ser más obvia y sobre todo la necesidad de una reforma tributaria va a ser más obvia si esta fuera una crisis de seis meses de un año quizá no sería así pero los costos de esta pandemia van a ser continuados durante muchos años tres cuatro años por lo menos vamos a tener necesariamente medidas de aislamiento y gente afectada y hasta que no llegue una vacuna que se pueda aplicar masivamente vamos a tener costos fiscales que van aumentando que se van acumulando de tal manera que yo creo que todo eso combinado hace que la viabilidad y la necesidad de una reforma tributaria pues sea muy alta entonces hay que hacer una reforma tributaria ahora no para conseguir recursos ahora sino para despejar las dudas sobre los recursos en el futuro y que debería tener esa reforma tributaria que es la pregunta que me hacías tú Alejandro yo creo que yo creo que todo el mundo está básica de acuerdo en cuáles son las características de la reforma tributaria estructural que necesita Colombia porque el régimen cordobiano tiene unos unas deficiencias muy notables aparte de que recauda muy poquito los recaudos del gobierno nacional ya José Antonio mencionó las José Antonio Nora que mencionaron algunas cifras de tributación ah no mencionaron cifras de gasto de acuerdo pero obviamente está relacionado con sus capacidades de tributación mientras que las capacidades digamos el recaudo tributario en los países desarrollados puede estar en el orden del 35% del PIB tributario solamente sin contar muchos otros recursos en Colombia el gobierno central recoge 14% del PIB entonces realmente tenemos un vacío enorme digamos una necesidad enorme de recursos tributarios por parte del gobierno central y lo más grave lo más débil digamos del régimen tributario colombiano es que los impuestos que pagan las personas son poquísimos en Colombia se recauda tengo aquí las cifras frente a mí en Colombia se recauda por concepto de impuesto directo a las personas el 1.3% del PIB es una cifra realmente ridícula también los recaudos del IVA aunque son la fuente más importante de ingresos son unos recaudos bajos son unos recaudos del orden del 6% del PIB entonces la pregunta que uno se hace bueno es cuánto cómo se podría generar los recursos que se necesitan y además como ya se ha mencionado varias veces que sea una tributación de naturaleza progresiva que en Colombia es muy poco progresiva y tú Alejandro pues lo has enfatizado ya varias veces entonces ¿cuáles son los elementos que debería tener? bueno pues debería tener obviamente para empezar una eliminación de exenciones a los impuestos de renta tanto de las empresas como de las como de las personas los impuestos de renta de las empresas son digamos la tasa es alta pero las exenciones son enormes de tal manera que se pierde una gran cantidad del recaudo ya hay una fuente obviamente potencial muy alta de ingresos y esas exenciones pues sencillamente reflejan el poder que tienen ciertos grupos de interés y ciertos grupos económicos sobre los congresistas para no ser grabados lo segundo es grabar los dividendos de forma semejante a los dividendos que reciben las personas de forma semejante a como se graban otros ingresos los dividendos en Colombia no se graban en forma progresiva o muy poco progresiva pues hay una parte que no se graba y otra parte se graba a una tasa que es plana cuando los dividendos se podrían grabar de una forma progresiva también es necesario en Colombia limitar el recurso que tienen las empresas a que una empresa le paga a otra empresa a través de la cual los digamos los receptores finales de los dividendos encubren los dividendos declarando un montón de gastos de consumo muchos de ellos gastos de lujo y a través de los cuales bajan la tributación efectiva es cierto que la última reforma le puso un impuesto a los dividendos pagados de una empresa a otra pero son mucho más bajos y de todas maneras existe el recurso de poder utilizar una gran cantidad de gastos para bajar la tasa de tributación de las empresas receptores de los dividendos y luego pues obviamente en materia del IVA pues hay que delinear las extensiones del IVA que son muy grandes el IVA pierde recaudos del orden de una fácilmente un 40% por efecto de las extensiones y ya en las experiencias recientes se ha mostrado que sí se puede devolver el IVA y se está haciendo es uno de los mecanismos a través de los cuales se está tratando de hacer apoyo a los pobres es a través de hacer devolución del IVA entonces hacer permanente y generar la devolución del IVA facilitaría eliminar las extensiones porque facilita obviamente pues bueno digamos le quita la regresividad que tiende a tener el IVA por construcción y que es la razón por la cual supuestamente se le dan tantas exenciones y se quitan tantos productos que supuestamente afectan la canasta familiar de tal manera que todo este conjunto de acciones buscarían lograrían los objetivos de reducción de la mejora de la recaudación que es muy importante para terminar debo mencionar que es muy interesante que en el congreso está haciendo curso fue radicada hoy o será radicada mañana una reforma bastante ambiciosa de crear un ingreso básico digamos semi-universal en la línea de lo que se ha mencionado ya antes y lo que mencionó en hora básicamente que cubriría con un salario mínimo a los hogares pobres y vulnerables no son solamente los pobres sino también los vulnerables y que financiaría también parte del empleo en las microempresas esa es una esa es una reforma que tendría un costo adicional a lo que ya se está haciendo del orden del 2% del PIB y sería por tres meses tres meses es un periodo muy breve porque como digo esto va a durar mucho más pero es una reforma que tiene buenas posibilidades de pasar dado el número de adherentes pues ya hay cincuenta y pico creo que cincuenta y cuatro cincuenta y cinco congresistas que ya la han apoyado entonces creo que es una creo que es una propuesta muy interesante porque además recoge algo que José Antonio había sugerido y era que se unifiquen todos los programas y que además se universalice el registro cosa que también se ha mencionado y lo mencionó Nora entonces creo que esta es una reforma que es viable siempre y cuando y por eso la menciono se hagan las reformas tributarias necesarias para poder financiar a largo plazo los quienes están proponiendo esta reforma en el Congreso en su posición de motivos o en su por lo menos en su en su explicación del texto de la reforma dicen que ellos mismos están empujando la idea de una reforma tributaria estructural y mencionan con esa palabra y mencionan algunos de estos puntos que yo he sugerido en particular los dividendos y la disminución de exenciones etcétera o sea que parece estarse abriendo un espacio político en los hechos real para que haya una reforma tributaria y para que se haga en conjunto con otras reformas entonces yo creo que este es un tema de una de una gran relevancia y para mí es muy grato que ustedes lo hayan propuesto y por supuesto que me hayan invitado a hablar de esto muchas gracias muchísimas gracias a usted por su intervención y a propósito de lo que mencionó sobre la economía política detrás y la necesidad del apoyo político me gustaría resaltar una frase que usted citó en una de sus columnas hace unas semanas y que está muy relacionada a lo que acaba de plantear esta frase dice una vez superado el miedo desaparecerá también la posibilidad de tomar conciencia esta frase a mí me llamó mucho porque esto implica que si en esta coyuntura no somos capaces de tener la voluntad política y de mover todas las formas para poder llevar a cabo esta reforma tan necesaria para el país yo creo que es muy difícil imaginarse un momento en el futuro en que esta se pueda dar también me gustaría me gustaría recalcar los aspectos que usted mencionó sobre las características que tiene esta reforma tributaria estructural que se centran básicamente en mejorar la tributación personal la eliminación de las exenciones que es un tema que se ha discutido y que de hecho se discutió mucho en la reforma tributaria del año pasado y una reforma al impuesto a los dividendos que sea más progresivo por un lado y que se también se modifiquen los dividendos pagados a otras empresas para que así no se puedan hacer algún tipo de ilusión y así se puede recaudar de mayor manera pero hablando un poco más sobre la reforma ya hablamos un poco de la importancia de los impuestos a las personas naturales y a la riqueza de Colombia sobre esto algunos datos que voy a complementar con los que dio el profesor Lora nos permiten entender la situación de Colombia los ingresos provenientes del impuesto a la renta personal en Colombia representan algo así como el 6 o 7% de los ingresos tributarios totales mientras que en promedio los países de la OCDE reciben por estos ingresos el 23% es decir hay una diferencia muy grande entre el promedio de los países de la OCDE que reciben como ingresos tributarios ingresos de la renta personal perdón sobre el total de ingresos tributarios y esto nos dice que existe mucho espacio para ampliar y mejorar la tributación personal en el país esto encierra discusiones sobre el umbral de declaración de renta claramente pero también sobre las tarifas efectivas de tributación de las personas que pertenecen al 10 al 1 y al 0,1% más rico del país el último libro de Luis Orri Garay y Jorge Enrique Esquitia nos muestra que las tarifas efectivas de tributación que pagan los ricos y super ricos en Colombia es decir el 1% y el 0,1% más rico del país son menores a las tarifas efectivas de ingresos menores eso quiere decir que también nuestro sistema tributario tiene un problema grande en la tributación específicamente en este segmento de la población doctora Juliana usted ha investigado la tributación a las personas más ricas del país y a la tributación a la riqueza ¿qué nos puede decir de esta tributación en Colombia? ¿cree que como respuesta al COVID se podrían abrir ventanas para implementar una mayor tributación al patrimonio? ¿y cuáles son los principales obstáculos? una pregunta similar a la que le hice a doctor Lora que usted considera sobre esta propuesta y sobre esta mejora de la tributación personal y de la tributación al patrimonio pues muchas gracias Alejandro por esas preguntas súper interesantes y nuevamente reiterar mi agradecimiento con todos por haberme invitado a participar en este panel tan interesante me hiciste tres preguntas empiezo a responder la primera es ¿qué nos puede decir qué puedo decirles sobre la tributación de la riqueza en Colombia? entonces comencemos con un poco de historia Colombia contrario a muchos otros países es un país que tiene una larga historia con el impuesto a la riqueza en Colombia el impuesto a la riqueza que en algún momento se llamó también el impuesto al patrimonio vamos a decirles exactamente lo mismo fue creado en 1935 por López Monsarejo en lo que se llamaba la revolución en marcha y la intuición y la motivación de por qué se creó es muy interesante creo que sigue siendo valiado hoy y es que era más fácil decían ellos es más difícil esconder un activo que esconder los ingresos entonces como es más difícil uno esconder patrimonio pues funciona en el impuesto al patrimonio como un piso para minimizar la evasión luego el impuesto fue radicado en los 90's y luego fue Álvaro Uribe Vélez en el 2002 que con la política de seguridad democrática necesita financiar los recursos adicionales y crea nuevamente el impuesto al patrimonio y desde entonces Colombia tiene un impuesto al patrimonio que en algún momento se llamó impuesto a la riqueza entonces lo que ha sido interesante es cómo Colombia ha modificado este impuesto cambiando no solamente quién tiene que pagar el impuesto a la riqueza sino con qué tarifa y eso nos permite un poco entender a nosotros los econometristas aplicados cómo responden los contribuyentes cuando se cambia el impuesto a la riqueza entonces en un estudio que hacemos encontramos que los colombianos entienden muy bien cuáles son los incentivos y responden a ellos y lo que van a tratar de hacer es claramente reducir su carga tributaria lo hacen de varias formas y por eso es que es súper importante que la DIAN sea una entidad capaz de controlar la evasión en el país es súper claro eso ¿cómo pueden evadir? pues hacen cosas como inflar los pasivos manipulan los valores de los activos que no están cubiertos por la información exógena que es la información que recibe la DIAN de los bancos y las entidades financieras y que es utilizada para que la DIAN pueda controlar un poco la evasión y en parte la razón por la cual se hace esto es porque en Colombia el patrimonio en la declaración de renta se declara de forma agregada en una sola casilla lo que hace que sea muy difícil para la DIAN poder controlar quién estaba adiendo y por dónde lo está haciendo ¿no? y eso como dificulta su control Colombia recoge mucho menos en recursos por parte del impuesto a la riqueza o el patrimonio que los países de la OCTE que tienen este tipo de impuestos una cosa que es muy importante cuando uno empieza a hablar de evasión es el tema de la evasión offshore y lo que revelaron eventos como los Panama Papers que fue esta filtración de los nombres de los clientes de Mosa Conceca que en su momento era uno de los cuartos de uno de los actores más importantes en el mundo del offshore lo que reveló fue que Panamá ha sido fue un destino atractivo muy atractivo para que los colombianos más pudientes escondieran los activos y así evitaran pagar el impuesto al patrimonio y en fin lo que uno ve es que el uso y el abuso de las estructuras offshore en los paraísos fiscales ha sido una forma muy importante que los colombianos más adinerados han escondido sus fortunas y eso está muy concentrado en lo alto de la distribución entonces uno ve por ejemplo que el 1,01% más rico había escondido cerca del 40% de su patrimonio y una tercera parte del patrimonio había sido escondido a través de paraísos fiscales o en el exterior sin embargo Colombia ha hecho esfuerzos muy importantes justamente para tratar de reducir este tipo de evasión incluyendo por ejemplo programas de normas iniciación que siguen empezando vigentes hoy porque han sido extendidos con la ley de crecimiento acuerdos de intercambio y la evasión en el 2016 que es muy importante porque primera vez a quien evade más de un cierto monto de forma revolosa poder ir hasta la cárcel entonces gracias a esos esfuerzos los que hacemos en un trabajo es mostrar que Colombia ha mejorado la progresividad que hoy en día se cumple el mandato constitucional de progresividad mucho más que se hacía hace 4 o 6 años y eso es una buena noticia ahora qué tiene que ver acá el COVID y cómo pensamos en el COVID en si puede abrir la posibilidad de que se implementen este tipo de propuestas como una forma de recoger acusos adicionales acá una cosa que daría a comenzar diciendo es que hoy en Colombia existe un impuesto a la riqueza el impuesto a la riqueza se volvió a crear con la ley de financiamiento 2018 y luego la ley de crecimiento lo siguió extendiendo y quien paga en Colombia el impuesto a la riqueza el impuesto a patrimonio lo hacen quienes tengan o hayan tenido a primero de enero de este año patrimonio líquido igual o superior a 5 mil millones de pesos esto es más o menos en dólares 1,3 millones de dólares a la tasa de cambio o 3,7 millones de dólares si no quisiera ajustar por la paridad de poder adquisitivo y por cuánto tiempo existe la norma dice que esto existe en 2019 2020 2021 así que estamos teniendo ese impuesto hasta el próximo año con una tarifa única del 1% y entonces es interesante ver que digamos Colombia ya tiene ese impuesto pero sin embargo ¿cómo está diseñado? está diseñado con el corte tan alto en donde solamente 7 mil colombianos están pagando ese tipo de impuesto hoy en día eso hace que menos del 0,03% de los adultos mayores o iguales a 20 años tengan que pagar ese tipo de impuesto es una operación muy pequeñita que va a limitar seriamente la capacidad que tiene el Estado para realmente generar recursos que son críticos dado lo que todos los que estamos hablando de la necesidad de generar recursos adicionales entonces lo que implica y ese es el primer tema y el segundo tema es que la reforma la ley de crecimiento además dice que todos los recursos que se cojan del impuesto a la riqueza tendrán que ser destinados a la financiación de inversiones en el sector agropecuario sería muy importante conversar ahorita en medio del coronavirus si eso es lo que queremos priorizar y quién consideramos que debe estar pagando por lo que está pasando pues por ayudar más al fisco creo que es muy importante aprovechar coincido con con Eduardo en aprovechar la crisis de coronavirus y la solidaridad que esto ha generado para expandir el impuesto a la riqueza a más colombianos que no sean solamente 7 mil personas que lo están pagando sino que sea digamos si no queremos ser demasiado exigentes hagamos que el mismo número de personas que pagaban hace unos años lo vuelvan a pagar hace apenas unos años eran más de 60 mil personas que estaban pagando el impuesto a la riqueza por lo menos deberíamos volver a esos niveles dado la situación en que estamos creo y se ha dicho en este panel que la crisis ha reflejado y ha agudizado las desigualdades actuales en Colombia y vemos que una gran parte de los asalariados pueden trabajar desde su casa y tienen ahorros que les permiten costear los impactos de la crisis mejor que otros trabajadores entonces tiene sentido que el impuesto a la riqueza exista en términos simplemente de progresividad y justicia tributaria y es el impuesto a la riqueza más que el impuesto a la renta que será la herramienta más progresiva del Estado colombiano digamos el Estado ha sido interesante porque ha sido interesante ver cómo el Estado trata de generar progresividad en estos momentos en donde decidió grabar a los empleados del sector público que ganaran más de 10 millones de pesos mensuales es un poco tratando de mejorar la progresividad pero yo argumentaría que mucho más que la renta es el patrimonio realmente lo que se está agrandando en este momento y que no es la primera vez que el Estado colombiano utiliza el impuesto a la riqueza para ayudar en momentos de crisis algo similar apareció en el 2002 cuando Uribe dictaba recursos para pagar la seguridad democrática y decidió grabar a todos quienes declararan impuesto a la renta entonces ahí fue digamos un gran esfuerzo donde se recogió más del 2% del PIB solo en este tributo claro en ese momento quienes declaraban impuesto a la renta pues eran solamente 300 mil personas hoy ya son más de 2 millones de personas entonces hoy tendría digamos una capacidad mucho más grande luego además en el 2010 Juan Manuel Santos vuelve a utilizar el impuesto a la riqueza justamente para sortear una crisis que en ese momento en el 2010 fue una crisis meteorológica no sé si se acuerda que llovía mucho o muchos derrumbes y decide generar un impuesto único que se grabó en el 2011 que a todos los colombianos con más de mil millones de pesos en el patrimonio líquido que tenía que pagar lo mismo que hoy pagan y que es el 1% de su patrimonio grabable y eso nuevamente volvió a generar niveles de recobro mucho más parecidos a los de 2002 hoy es realmente digamos dado que son tan poquitas personas que se están grabando pues lo que se está recogiendo es menos del 15% de lo que se está recogiendo hace apenas unos años entonces estamos viendo un poco hacia atrás y a mí me parece un poco desafortunado porque Colombia ha hecho esfuerzos recientes por tratar de normalizar activos omitidos muchos de ellos en el exterior estamos hoy en día sigue existiendo este programa de normalización que justamente busca que quienes estaban evadiendo durante años este tipo de impuesto vuelvan a normalizarse entonces la idea es si estamos haciendo estos esfuerzos tan grandes de hacer que de darles unas condiciones favorables a los evasores para que declaren los activos omitidos utilicemos lo que hemos ganado en hacer que la gente los contribuyentes declaren lo que tienen para estos momentos de crisis de coronavirus y frente a la tercera pregunta de cuáles son los principales obstáculos además de los que ya mencioné que los que hemos documentado las formas como responden los contribuyentes cuando se les trata de grabar su riqueza yo pensaría que digamos es muy bienvenida la política reciente que se ha hecho en la DIAN de monitorar el ingreso y los patrimonios los más pudientes en el país es entre otras cosas una de las recomendaciones que hizo la URTE hace unos años el gobierno tiene que asegurarse que los valores que la gente declara en los formularios de la DIAN sea lo más cercano al valor del mercado de la riqueza de las personas cada año por eso es la importancia de mejorar los catástrofes y que esto sea súper actualizado al mismo tiempo para ello también es importantísimo que la declaración tanto de renta como de riqueza declare detalle de manera muy desagregada el tipo de activos que la gente tenga que si tienen los trusts fundaciones apartamentos vehículos yates y eso hace a medida que uno mejore la transferencia le da a la DIAN mayor herramienta de asegurarse que quienes están contribuyendo hagan de manera correcta acá es muy importante entonces no solamente hablar de quien paga y hacer que los de los ricos más pagan sino también potenciar realmente a la DIAN para que tenga muchos más recursos para procesar y analizarlos más de 1500 millones de registros de información exógena que le llegan periódicamente por parte de bancos instituciones financieras y más recientemente también las autoridades de diferentes países con estos acuerdos de intercambio de información tiene que además asegurarse que hay un avance en términos de tecnología para que haya quien procese y con tecnología de última punta y técnicas modernas de análisis de datos revise y analice esta cantidad de información que le llega a la agencia tributaria haga auditorías intensivas y fiscalice los evasores entonces yo pensaría que es donde estamos hoy muchísimas gracias por esta intervención tan completa sobre este tema que también es fundamental en cuanto a fuentes de recursos que se necesitan actualmente me gustó mucho sobre todo la introducción de cómo se crea y por qué cómo se justifica durante la revolución en marcha la impuesta al patrimonio y es que es más difícil esconder los activos que los ingresos y eso es verdad y eso es una digamos una ventaja en cuanto a este tipo de impuestos también me pareció me gustaría resaltar algo que que se puntualizó y es que lo recaudado en Colombia con el impuesto al patrimonio con el impuesto al patrimonio es muy poco si se compara con lo que se recauda en países de la OV y esto en parte también es es producto de de la poca capacidad que tiene la DIAN para para poder hacer un monitoreo una fiscalización efectiva pero también pero también las tarifas que se impusieron y el umbral que se escogió para las personas que tienen que pagar estos impuestos pues es que ya nos dan unos elementos de por dónde se podrían dar una reforma buena de este impuesto bueno como tenemos sobre ese punto quizás yo complementaría diciendo que eso es digamos decidir que el estado decida quién debe grabarse es una cosa que se ha modificado muchas veces entonces si lo modificó hace un par de años lo puede volver a modificar y debería haber una discusión pública sobre quién se considera pudiente en el país y quién debería estar contribuyente a este impuesto no se puede pasar digamos como se hizo de mil millones de pesos a cinco mil millones de pesos sin una discusión y un ejercicio democrático donde todo el mundo opine y considere quién debería estar pagando el impuesto a la riqueza en Colombia totalmente de acuerdo como ya nos está acabando el tiempo me gustaría remitir algunas de las preguntas que nos hacen llegar esto es libre de quien quiera responder a las preguntas y son dos puntualmente una es en Colombia las competencias de las entidades locales y departamentales son críticas para llegar a coberturas suficientes de población pobre y vulnerable sin embargo sus fuentes de recursos son muy escasas ¿qué se puede esperar en un pacto fiscal post-COVID sobre las finanzas subnacionales? y la segunda pregunta es en Colombia tenemos una regla fiscal bajo el COVID ¿cuántos puntos debería variar el déficit señalado en la regla fiscal? ¿por cuánto tiempo debe flexibilizarse o modificarse la regla fiscal? como digo quien se sienta o quiera tenga interés de responder las preguntas están bien si quieres yo hago algunas observaciones con una anotación a la excelente presentación de Juliana yo creo que el impuesto de renta también tiene que ser modificado a las personas naturales y lo digo de la siguiente manera como yo tributo en Estados Unidos y en Colombia es ridículo que yo pague una tasa de tributación más alta en Estados Unidos que en Colombia como asalariado es ridículo o sea yo debería estar pagando más en Colombia que en Estados Unidos porque soy bastante más alto en la distribución del ingreso de Colombia que en la distribución de ingresos de los Estados Unidos o sea hay muchos beneficios a los asalariados a los empleados públicos etcétera en fin ese es un tema yo creo que ambos tienen que ser mejorados un poco también en la línea de Eduardo porque también hay muchos beneficios tributarios en las personas naturales son muchos más en las personas jurídicas que en las personas naturales bueno sobre esa pregunta la regla fiscal ya permite ya permitió de hecho un déficit fiscal del 6% del PIB más o menos y yo creo que si es necesario debería ampliarse a un montón superior o sea como una como una excepción digamos en esta materia se llama como el tema de la deuda pública que va a quedar de esta crisis digamos el gran punto el gran interrogante es como eventualmente puede ser bajada la calificación de riesgo de Colombia en los mercados internacionales por esas agencias calificadoras de riesgo que no son mis favoritas y les tengo bastante odio desde que fui ministro de Hacienda entonces pero digamos ya le bajaron a Colombia la perspectiva y el siguiente paso es que le piden le quita el grado de inversión y eso es un costo que no es irrelevante en fin es un tema que hay que tener en cuenta sobre la parte de rentas departamentales municipales en el caso colombiano los departamentos son que una base tributaria que es una vergüenza y yo creo que esa digamos si se va a hacer alguna reforma debe ser allí de hecho la única renta digamos progresiva que tienen los departamentos fue una de una reforma tributaria en la cual yo participé que fue en la época de Belisario Betancur o sea hace 30 años que le dimos el impuesto a los vehículos y a la gasolina es ridículo pero digamos los departamentos no tienen una renta importante los municipios sí son todos los municipios de altos ingresos que tienen la posibilidad de tener un impuesto a la finca raíz digamos y además o tienen un impuesto y además tienen la industria y comercio que lo pueden manejar activamente yo debo decir por ejemplo en el caso de Bogotá Bogotá va a terminar poniendo muchos más recursos propios en los digamos en todos esos mecanismos de apoyo a los hogares vulnerables que la nación en Bogotá entonces hay una o sea los municipios sí tienen los municipios de todo relativamente grandes sí tienen una capacidad fiscal que no es irrelevante y que pueden utilizar más activamente sin mejorar el impuesto predial y mejorar el impuesto de industria y comercio quizás yo quizás sí perdón no adelante dale dale no no porque sobre bueno es muy breve yo me iba a referir al punto del asunto fiscal para decir algo muy breve y es que el comité asesor de la regla fiscal autoriza en este momento creo que 6.1% del PIB de déficit pero le exige al gobierno que en cuestión de no recuerdo el plazo quizás vosotros no lo recuerda no sé cuatro meses seis meses tiene que pasar un plan de ajuste de largo plazo para volver otra vez al sendero de sostenibilidad fiscal esto es una excelente noticia porque esto quiere decir que el ministro de Hacienda está forzado a pensar en cómo asegurar la sostenibilidad fiscal con medidas que anuncie ahora lo cual pues yo creo que refuerza las posibilidades políticas del tema del que hemos estado hablando perdón Juliana adelante yo simplemente quería complementar el punto de José Antonio de las fuentes de recursos que tienen los municipios y la importancia del impuesto predial y eso nos lleva a una discusión imprescindible y es la capacidad de poder tener un catastro actualizado por fuera de Bogotá y de las grandes urbes o sea aparte de Bogotá Medellín y un par más realmente el nivel de desactualización del catastro va a afectar no solamente a nivel central los recursos que se puedan tener porque entonces uno está en términos del impuesto a la riqueza del patrimonio pues uno está reportando muchísimo menor el valor de finca raíz y de tierras sino también a nivel municipal y es si es la herramienta principal tiene que estar el catastro actualizado tiene que haber esfuerzo por asegurarse que los valores sean valores lo más cercano posible al valor del mercado y entonces ahí la discusión por ejemplo llega y no lo digo yo lo ha dicho Juan Ricardo Ortega el antiguo director de la DIAN que si uno ve quién paga impuesto a la riqueza para volver acá pues realmente si uno ve por ejemplo en Cartagena quienes en Cartagena están pagando la impuesta a la riqueza son muy poquitos en parte por ese nivel de desactualización del valor de la propiedad de la finca de la finca raíz entonces tiene que haber una discusión sobre eso y el rol que va a tener que tiene el IGAC y la necesidad de que los municipios hagan un juicio sano sobre el valor de lo que tienen muchas gracias a alguien más quisiera agregar algo más bueno con esto yo creo que le damos le damos damos por terminado el seminario y pedimos excusas porque teníamos muchas preguntas del público pero muy poco tiempo pero primero que todo quisiera agradecerles a nuestros invitados por 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 su asistencia y por sus contribuciones me parece que son claves en este momento para toda la coyuntura y el debate que se está dando no solo en en Colombia no acá me están escribiendo que nos escuchan desde México de otras partes entonces digamos que desagradezco por sus contribuciones muy importantes muy valiosas también quería invitarlos a agradecer a las personas que se conectaron con nosotros y quería hacerles una invitación para el próximo seminario de conversa COVID que vamos a tener en la red de trabajo fiscal que es el próximo miércoles 3 de junio y el nombre el título es ¿qué puede aprender Colombia de las medidas económicas de otros países? la idea es darle una mirada un poco más internacional a cómo se está dando la respuesta en otros países frente a la pandemia y van a estar Susana Ruiz de España Andri Zapparini de Indonesia Sebastián Dullian de Alemania y Harold Montagu de Argentina Haroldo perdón Montagu de Argentina y bueno para cerrar nos gustaría por favor que Alejandra nos comparta la infografía o la ilustración que hizo mientras acá charlábamos si puedes por favor Alejandra muchas gracias de antemano que agradezco siempre lo mejor de la noche perfecto acá tenemos las cuatro las cuatro intervenciones y ilustrada muy bien y muy bonito en donde yo creo que efectivamente se están tocando los temas claves y le damos le agradezco mucho a Alejandra de parte de la red y de todos y todas por este trabajo tan bonito que pues pueden encontrar también en nuestras redes sociales tanto de Justicia de Sede de Trabajo del Observatorio Fiscal y de todas las otras de FESCOL de todas las organizaciones que hacemos parte de esta red pueden encontrar tanto en las páginas de Facebook el video para reproducir este seminario y también la infografía que nos acaba de compartir Alejandra entonces con esto cerramos muchísimas gracias nuevamente y que tengan muy buena noche hasta luego muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes por la invitación gracias a todos gracias a todos los panelistas gracias Alejandra gracias a ustedes gracias María Fernanda gracias Alejandro y saludos a mis colegas un placer haber estado con ustedes un rato esperemos vernos en persona alguna vez gracias a todos gracias a todos y nos vemos viernes entonces abone dices loco leo a todos a todos a todos a todos que